La casilla era un pincho. Porque es a la una. Es a la una. Yo voy a cubrir un paladilla que me ha cobrado. Yo no quiero un pinchito. Yo quiero un pinchito. Así está tan delicado. Me lo quedo mirando. Me lo quedo mirando. Me lo quedo mirando y digo... ¿Me puedes poner un pinchito? Dime, pero hombre. Es que tiene que estar así tan delicado. Me lo quedo mirando y digo... Y el hombre se ve que se percató. Claro, claro, claro. Y el hombre se ha quedado... Yo me estiré. ¿Qué pasa? No te pongo más, tío. Yo he pensado, anda, que le paga al camarero los cafés. Y en esa que venía el hombre. Y el hombre, no, no, no. No quiero café, no quiero café. No quiero café, no quiero café.